Dios le bendiga a mi gente, bendito sea el hijo, me encuentro aquí en el estudio con mi querido musicólogo Ustedes lo conocen ya, el que no lo conozca puede investigar sobre historia El hombre era, es o era, no sé, el productor de Daddy Yankee Papi, yo no, no el Daddy Yankee, el más duro, el productor más duro de Puerto Rico El productor más duro de Puerto Rico, el musicólogo, el papá de ustedes saben, de todos los editions del musicólogo Estoy aquí trabajando en la pesta con el musicólogo ahora mismo en el estudio Yo les dije que le iba a compartir a ustedes OnlyFans con todas las personas que yo trabaje Hice una canción con él que se llama Control Ahora mismo no tengo ahí la canción para ponerla Pero como quiera, como yo siempre le hago con ustedes, les voy a poner un preview de una canción que hice ayer Para que la escuchen, el musicólogo no hizo la pesta, pero que él y yo vamos a hacer una canción como quiera Ustedes van a ver lo que estamos haciendo Así que depende del preview que vamos a poner ¡Suscríbete! 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 mucho en el club, pero me da todo mi Lord, este es el fruto del labor, sufro pa' engancharme cada eslabón, todos los míos están bien, mi padre y mi madre están bien, todo el mundo aquí va a fumar, los míos vinieron de abajo ahora sí que van a disfrutar, no tengo hijos pero igual, los tengo pero espiritual, orales hoy es habitual, enrolar residual, vivimos en un mundo dual, mi gente en Cuba lo mantengo, pero quiero traerlos aquí, soy de aquí como el coqui, sin máscara lleva walkie, no que ando como lo hace rockie, estoy bendecido no es loqui, el caballo de sube el jockey, estamos más fríos que loqui, ya no cometes un error, mi barrio está bajo control, el reloj pa' de froze, gordito y rebaja así como lo hizo Rick Rose, no le escape ese post, quiero 200 por show, tú fue tu flow, tu slow, siempre se cuenta este show, purina el reparto pero no está el show, atraco, 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 me saltaron 100 mil, me quitaron, y en el cielo lo multiplicaron, lo que es material nunca me enamoraron, le promete a Dios, mami, tú no trabajas, dinero vendrán en las cajas, yo me ajusto si siempre uso faja, lo que sea de sube que se faja, vende a pedir un merced shock, a mi pa' y un merced shock, a mi mami una lambo gurus, ignorante ahora soy un gurú, no viendo como lo hace Rocky, estoy bendecido no es loqui, el caballo Jesús es el jockey, estamos más fríos que el hockey, el hecho de Kobe jugando para Laker, no soy amigo de Faker, me gusta educar a los haters, me he visto como los skaters, escribo y el rolo no soy amigo de Faker, papi, Faker es el jugador de gaming más famoso de Corea, que está bien pautado, firmado por la Gai, el chamaquito es él, yo soy un gamer como Faker, te pauta, te pauta, te pauta, te pauta, ahí está mi gente, cambio de solenación, hay un primero de los que trabajé ahí en el estudio, estamos aquí como psicólogos, y antes de irnos le puedo dar un versículo de la Biblia, un versículo de la Biblia, dice, porque de la abundancia del corazón, habla la boca, las personas lo que hablan por su boca es lo que tiene en el corazón, si tú escuchas a una persona hablando mucho sobre un tema, eso es lo que tiene en el corazón, tú me escuchas hablando mucho de Jesús, de Dios, de la Biblia, de la música, porque eso es lo que es mi corazón, música, Dios y Biblia, pues ya ustedes saben de la abundancia del corazón, habla la boca, sabiduría para ustedes, Dios los bendiga.